¿Qué tal? Soy Denise Ejudo, becaria postdoctoral del ISUEUNAM y ahora les voy a hablar sobre el movimiento estudiantil del 68 pero como un pretexto para platicar un poco sobre las movilizaciones estudiantiles en las regiones de México y la violencia, la respuesta del Estado a estas movilizaciones. Les voy a dar lectura a un breve texto y espero que en algún momento podamos discutirlo. Regularmente al recordar e historiar el movimiento estudiantil mexicano de 1968, los argumentos se centran en el fatal 2 de octubre. La memoria apunta hacia la represión como el cierre de un ciclo de protestas que parecía estar despertando conciencias, revivando emociones y conectando a las juventudes mexicanas con las del mundo, reconociendo así un nuevo escenario histórico. En esta breve presentación quiero primero decir que alrededor de 1968 se ha configurado una narración en la que un año condensa la experiencia de un proceso largo a través de la relación memoria e historia. Por otro lado, que el discurso se ha enfocado principalmente en la Ciudad de México y en la UNAM, dejando de lado otras experiencias relevantes como las de las distintas regiones de México. También sostengo que los estudiantes son actores políticos de su tiempo y no podemos considerarlos como una esencia caracterizada por su rebeldía que recorre el siglo XX. Una cantidad de importantes historiadores han considerado que las movilizaciones estudiantiles en las regiones de México pueden ser antecedentes o consecuencias naturales del de 1968. Esta propuesta nos ha llevado a creer que 1968 estaba destinado a existir en una línea del tiempo a nuestro país, en la teleología de la democracia. Desde inicios del siglo XX, los estudiantes organizados en México habían pedido la voz, salieron a las calles para disputar la toma de decisiones, buscaron espacios de oportunidad en las instituciones educativas y también habían sido fuertemente reprimidos, como en 1956 en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. La década de 1950 es fundamental para comprender, como ha expresado Jaime Pensado, a los estudiantes como un problema nacional, debido a que dejaban de ser un actor complaciente con los gobiernos y empezaban a configurarse como una voz crítica. Si nos centramos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la relatoría de hechos que conocemos hasta hoy tiene coherencia y sentido, pero el movimiento estudiantil del 68 fue compuesto por estudiantes de diferentes instituciones educativas. Muchos de ellos ya tenían en su historia reciente un referente de organización y también conocían las posibles respuestas del Estado. Los politécnicos y los estudiantes de Chapingo ya tenían una amplia trayectoria de organización visibles para esos años y ya habían enfrentado la violencia, la represión y la persecución. Fuera de la Ciudad de México, el 2 de octubre, pero de 1966, en las calles de Morelia, Michoacán, los estudiantes encabezaron una manifestación contra el alza del transporte. La respuesta fueron golpes y balazos por grupos conocidos como porros, que les costó la vida a uno de los estudiantes. Al día siguiente inició una semana convulsa, se catearon viviendas de profesores, se vaciaron las casas de estudiantes, se dispersó a los manifestantes y la universidad fue tomada por los militares al mando del general José Hernández Toledo. Años después siguieron organizándose por la liberación de los presos políticos de este conflicto y de anteriores. La fuerza organizativa de los estudiantes michoacanos estuvo marcada por su necesidad de conformar un movimiento estudiantil nacional desde inicios de la década de los cuarentas, en el que se representara a todos los estudiantes del país. Un año después, en Sonora, al norte de México, durante los primeros meses de 1967, en un conflicto que se disputaba en las filas del priismo, se visibilizaron los estudiantes organizados como aquellos que buscaban nuevas formas de representación en la política. Sus manifestaciones fueron desde la huelga general, apoyado por todo el sistema educativo sonorense, hasta huelgas de hambre y quemas de prensa en la calle. En un pie de foto de la prensa local, durante un plantón en el museo universitario, se lee lo siguiente, Con decisión y firmeza, una jovencita universitaria se aterrió ayer a discutir con el general José Hernández Toledo, comandante de paracaidistas. La discusión fue hasta cordial. Dejaron bien definidas sus posturas, la del ejército y la de los universitarios. El resultado fue la toma de la universidad, decenas de detenidos, decenas de heridos y muchos más exiliados en Estados Unidos. Desde los congresos de estudiantes a principios de siglo, las movilizaciones por la autonomía, en la década de los 30, la huelga general de las escuelas de agricultura en 1967, la toma de cerro de mercado en Durango en 1966, la toma de rectoría de la UNAM por estudiantes de derecho el mismo año, los estudiantes católicos del movimiento estudiantil profesional, hasta la movilización que culminó con el asesinato de estudiantes a orillas del río Grijalva en Tabasco en 1968, podemos ir año por año contando desde inicios del siglo, ubicando a los estudiantes organizados que estaban produciendo repertorios de acción, sumándose a causas que consideraban populares, construyéndose como sujetos políticos y enfrentando la represión del Estado. Estas fueron experiencias comunicadas que forman parte de una cadena de historias y no de una secuencia predestinada. Frente a este espacio, alejado de los escenarios urbanos, de las instituciones visibles y legitimadoras de los discursos, desde principios del siglo XX estaban organizándose también los estudiantes de las escuelas normales rurales. Algunos contingentes estuvieron apoyando las manifestaciones en la Ciudad de México en 1968, otros hacían lo propio desde sus espacios a lo largo de todo el país con el interés de convertirlo en una movilización nacional. En 1969, el Gobierno Federal lanzó una campaña contra estas escuelas para desaparecerlas. Se organizaron. La Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México se fue a la clandestinidad. Decenas de escuelas fueron cerradas y una cantidad aún no calculada de estudiantes campesinos fueron desaparecidos. Durante los años 70, cuando los movimientos estudiantiles de las universidades estatales fueron mucho más transgresivos y en la Ciudad de México se retrajeron, los normalistas rurales acompañaron las luchas por la tierra, dejando de lado por un tiempo sus objetivos escolares. Durante este periodo de la Guerra Sucia, que en la historia está marcado como el fracaso de la guerrilla y la realinación interna de los movimientos en las universidades, los estudiantes campesinos no aparecen ni en uno ni en otro lado de la historia. Algunas de las características de las movilizaciones estudiantiles mexicanas del siglo XX van a ser su heterogeneidad y la diversidad de sus objetivos, pero van a tener un elemento en común, que será su oponente, las autoridades, los gobiernos. En mayor o menor medida, en la gran parte de los movimientos se vivieron episodios de persecución, violencia física, desaparición o la muerte. Este es un elemento que debemos pensar al tratar de comprender la historia mexicana del siglo XX. La represión contra los movimientos sociales y estudiantiles se vivió con gran fuerza en la década de 1950 y 1960. Los estudiantes dejaron de ser un actor aliado al Estado. En ese sentido, muchos de los ejercicios de represión se vivieron en las diversas regiones de México, desde la frontera norte hasta el sur profundo, mucho más agudizadas en las zonas rurales. Lo que podemos considerar aquí es que para contar las historias importa el espacio en el que suceden los procesos. 1968 será en México la condensación de muchos intentos de hacer llegar esto al centro, de hacerse escuchar en el centro. Una heterogeneidad de estudiantes, posiciones e ideologías conformaron un movimiento que pudo hacerse escuchar en 1968. Los métodos de represión fueron los mismos. El uso del ejército, el encarcelamiento, la persecución, la muerte, pero las víctimas cambiaron. Lo que propongo es que, si vemos a 1968 desde la perspectiva de su oponente, podemos identificar el uso de las mismas estrategias, pero ahora con actores pertenecientes a las clases medias, urbanas, a los universitarios, a los estudiantes de la Ciudad de México que por décadas se consideraban los privilegiados. En el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga aparece el punto de la libertad a los presos políticos. Eso nos permite comprender por qué logró tanta fuerza con sectores tan diversos. México vivió, durante estas dos décadas, una continua represión hacia las movilizaciones sociales, pero también un perfeccionamiento de las tácticas que dejó centenares de presos a lo largo del país. En momentos de conmemoraciones como este año, es importante discutir desde nuestros diferentes espacios, tanto académicos como políticos, qué fue lo que sucedió. Las narrativas que tienden a la idealización y al romanticismo de las movilizaciones estudiantiles no dejan lugar a reconocer errores, contradicciones o fallos, cuestiones necesarias para repensar la organización estudiantil. Como sucede en Francia este año, que con la producción de más de 200 libros sobre la conmemoración del mayo francés, inició una disputa por la memoria. Aunque algunos lo descalifiquen y otros lo glorifiquen, la relevancia está en historiar y encontrar las diversas dimensiones de los conflictos en los que participan. En el caso mexicano es importante que se dé esta discusión porque la mayoría de los ejercicios que conocemos hasta hoy leen e interpretan al movimiento estudiantil de 1968 desde su futuro o sus posibles consecuencias, antes de reconocer su pasado y el entramado político-social de su tiempo. Si asumimos que el siglo XX en América Latina nos dejó las instituciones educativas para fungir como actores políticos, entonces podemos alumbrar a la diversidad de conflictos que permitieron o dieron lugar a que los gobiernos refinaran o cambiaran bruscamente sus formas de apagar los conflictos. Una de las crueles enseñanzas que obtuvieron los gobiernos fue que ya no podían reprimir de frente e identificados como autoridades, por lo que cambiaron. Ahora aparecieron en forma de grupos de choque, paramilitares, cárceles clandestinas, la llamada guerra sucia de la década de 1970 en México. Muchas gracias.